Hola, Sala Celeste, ¿cómo les va? Les tengo una historia para contar que se llama así. El escudo protector contra el rey virus. Había una vez un rey llamado coronavirus. Este rey preparó sus valijas para viajar por todo nuestro planeta. Viajó en barcos, viajó en avión. Y de pronto se empezó a enfermar la gente. Por suerte estaban los médicos, los enfermeros, para ayudar a todas estas personas que se estaban enfermando por el coronavirus. Pero hubo una idea brillante para salvar a nuestro planeta. Empezaron a cerrar las escuelas, los jardines, los negocios. Y la gente empezó a quedarse en su casa junto a sus familias. Porque este rey quería atacar a muchas personas. Y la única manera de combatirlo es contra el escudo. Este escudo tiene que estar en las casas, en las escuelas, en los negocios. Y es muy fácil. Son cuatro pasos. Tenés que lavarte bien las manos, muchas veces en el día. Usar alcohol en gel. Saludar desde lejos. Y si hay tos, que sea en el codo. Es muy importante este escudo. Uno, dos, tres, cuatro. Escudo activado. La sala celeste ya tiene su escudo. Es muy importante esta escudo. El codo. Y si hay tos. La sala celeste.